hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de simonuca con mosca hoy día a solicitud de un forero en el foro pescandoconmosca.cl sobre vídeos que he subido de cuchillos me preguntó bueno simón y por qué no nos hablas un poco de los aceros y preparé este vídeo para contestar alguna de sus preguntas yo no tengo todos los aceros que hay que existen para cuchillos obviamente existen muchos más tipos de acero y antes de partir hay que entender que el acero no todos los aceros son iguales el tipo de acero depende del contenido de cómo se fabricó ese acero todos sabemos que el acero se fabrica desde el fierro y el carbón y se genera acero pero si se le agregan más componentes como cromo nitrógeno molibdeno por ejemplo van cambiando las características del acero y las características que se buscan en un cuchillo son resistencia a la corrosión dureza y resistencia y muchos entendidos indican que la combinación ideal entre corrupción resistencia y dureza no puede alcanzarse siempre juegan en contra al agregar otros componentes cierto se ha avanzado mucho en el tema de los aceros incluso actualmente la fabricación moderna de acero hace se llama powder steel y lo que hacen es que al momento de fabricar el acero en vez de fundirlo lo fabrican a través de un polvo a nivel de micrones y con esto juntan los componentes después lo calientan y generan el acero no confundir el calentarlo en el momento de fabricación con el calentarlo y después enfriar lo que vendría haciendo el tratamiento de templado que también afecta mucho cómo se va a comportar un acero una vez templado si se templa y se alcanza una dureza por sobre las especificaciones técnicas de los fabricantes de acero normalmente se obtiene un cuchillo muy duro con las de ventaja que al ser muy duro como por ejemplo el vidrio se quebra fácilmente bueno hay distintos tipos de acero como les venía diciendo desde los más baratos cierto hasta los más caros los aceros más comunes entre comillas de entrada son los conocidos los 420 los 440 420 hc hc la mayoría de los aceros quiere decir high carbon y eso se traduce en que tienen un contenido alto en carbón lo que le hace muy poco resistente a la corrupción voy a tocar algunos de los aceros que hay obviamente hablar de aceros para cuchillos y no mostrar cuchillos sería una estupidez por lo tanto aquí tengo varios cuchillos con distintos tipos de acero no no los tengo no tengo todas las de mi colección porque algunos tipos de acero se repiten y lo que yo he tratado de ir haciendo al momento de armar mi colección de cuchillos esta tarde probando distintos aceros acá en la mesa tengo distintos aceros como aux 8 s 35 b s 30 b el max tengo el sandvic 14c 28n o 1 1095 1065 y a medida que vaya avanzando les voy a ir contando de qué se trata voy a partir con los aceros más de entrada que por ejemplo es el 420 hc 420 es una lesión de acero que es muy antigua el 420 este era un acero muy blando y por lo tanto se le agregó más carbono por eso el 420 hc que es lo que más o menos se encuentra hoy día en acero que se pueden comprar en distintos lados lo que le da una mayor dureza porque el 420 perdía su filo muy rápidamente la dureza en este caso así que los las el filo que se le aplica el cuchillo obviamente dure más es un acero muy suave pero muy resistente y es lo que les comentaba al principio cuando un cuchillo es muy blando usualmente no sé no se rompen fácilmente pero obviamente pierden el filo con mucha facilidad la ventaja de un acero suave es que es muy fácil de afilar el 420 hc entonces para resumir es una fórmula muy antigua un acero suave no es muy duro es bastante resistente a la corrupción a pesar de que tiene alto contenido en carbono y se puede encontrar en varios lados lo que si yo les recomiendo y lo que les hablaba al principio el templado y en el caso de cuchillos de entrada como 440 420 hc el mejor tratamiento de templado existente en el mundo en estos momentos lo tiene la empresa de cuchillos book la empresa cuchillos book o back tiene en su fila una persona famosa por su proceso de templado y el apellido del viejito es vos esta persona vos diseñó un proceso templado tan bueno que hace que un acero no muy bueno se transforme en un acero espectacular aquí por ejemplo tengo un cuchillo back y se fijan por el otro lado ahí se lee vos por el templado patentado por esta persona y en donde back es entre comillas el dueño del proceso pasemos ahora en los cuchillos con alto contenido carbono es que no resiste muy bien la corrupción en realidad no son inoxidables por lo tanto hay que tener cierto cuidado se pueden aplicar ciertos trucos en este caso este cuchillo tiene una patina seguramente voy a hacer después un vídeo sobre lo mismo después están los cuchillos aquí tengo otro que también es alto contenido en carbono sin embargo este acero es 10,65 y eso quiere decir que tiene un 0,65 por ciento de carbono no es tan duro como éste pierde el filo más fácil pero es mucho más barato el aux 8 ahora voy a saltar a un acero inoxidable el aux 8 es uno de los aceros más comunes en los cuchillos entre comillas baratos la ventaja del aux 8 que es una aleación que es lo suficientemente resistente dura e inoxidable aquí tengo un ejemplo de un cuchillo con aux 8 este es un cold steel holdout dentro de mi experiencia efectivamente se cumple las 3b como les decía que normalmente es difícil tener corrosión resistencia y dureza todos juntos pero el aux 8 como les digo es un excelente cuchillo perdón un excelente acero para cuchillo si se encuentran por ahí comprenlo ahora hablando de aleaciones de aceros muchos fabricantes de cuchillos bastante baratos no indican la aleación o el tipo de acero que utilizan y por lo tanto para mí no son marcas válidas por ejemplo gerber gerber usa unos aceros entre comillas misteriosos que son de durdosa reputación yo tengo un gerber y la verdad es que es un acero bastante blando pierde el cierre bastante rápido no no es de mi gusto puede que a lo mejor a otras personas si les guste después tenemos las aleaciones chinas que son todos los aceros que parten con 678 un número después seguido de cr después otro número y terminan con mov por ejemplo el más común es el 8cr13mov entre el 8cr13mov o el 9cr13mov se matan en la cuadra con el aux 8 siendo el 9crmov perdón 9cr18mov mejor que el aux 8 y el 8cr13mov peor como ya expliqué las características del aux 8 me voy a saltar porque las del 8cr18mov 13mov o el 9cr13mov es lo mismo después tenemos aceros como el sandvik que lo utiliza generalmente kerchow en sus cuchillos sandvik es una fábrica de acero mundial hace acero para la industria minera etcétera para distintas industrias y también hace acero para productos médicos el 14c28n que es el acero que tengo en este cuchillo este es el kerchow lick es un acero que fue diseñado como les decía para la industria médica y un acero que es capaz de tomar un filo quirúrgico bueno por algo fue inventado para la industria médica y hay dos versiones en cuchillos cierto la 14c28n y la 13c27n ambos son excelentes a algunas personas en los foros por ejemplo en blade forums prefieren uno sobre el otro yo no tengo la experiencia con el 13c27n pero para mí dentro de los cuchillos baratos es el mejor acero incluso lo prefiero por sobre el aux 8 porque es lo suficientemente resistente duro inoxidable y se puede obtener un excelente filo después el acero misterioso que la empresa victorinox o wenger no publican es una aleación conocida como 1.4116 la ventaja de este acero del acero de las corta plumas suizas o navajas suizas es que es uno de los mejores aceros inoxidables que existen salvo aceros específicos como el h1 ya voy a hablar de eso es muy difícil que se oxide este acero sin embargo además es muy resistente sin embargo no es muy duro por lo que pierde el filo fácilmente la ventaja de todos los cuchillos que pierden el filo fácilmente es que son muy fáciles de afilar por favor si les gustó como les decía denle like compártanlo con su amigo suscríbanse al canal para que les lleguen novedades cuando subo vídeos nuevos y nos veremos en una próxima oportunidad